Música Hoy estamos aquí en una noche de verano, la temporada de verano no se ha terminado Y aunque sea de noche, y usted lo está viendo hoy, domingo, yo vine a visitar las noches de verano del casco A comer un poquito, a ver qué hace el panameño Estamos en tiempo de fiesta, el verano pega fiesta y ahora yo me voy a dirigir a Séptima Central Porque me han dicho que tienen un menú muy bueno, buena música, buen ambiente Vamos de una vez con este programa ¿Cómo estás Antonio? Muy bien, buenas noches Brother, recibirme en tu cocina de Séptima Central en esta noche de verano, gracias Porque sé que está ajetreado y que la gente está pidiendo la cosa Pero yo quiero, estamos en temporada de verano Antonio Hemos hecho programas en la playa, en la montaña Pero el verano es más que solo sol Las noches de verano son parte de la rumba, de la fiesta y de la buena comida Así que yo me vine por acá por el casco y vine a Séptima Central y te invado en la cocina Muy bien Entonces cuéntale a la gente y cuéntame a mí y cuéntale a la gente en casa qué vas a hacer Bueno aquí hoy les vamos a presentar una pesca del día Ok Es un robalo con vegetales, que es de vegetales y es un plato super light para la noche para que te quede en la rumba fresco Bien, claro, pica y te quedas aquí Sí, claro Bien, es decir, Antonio lo acaba de invitar a Séptima Central Claro, claro Bienvenido todo en su casa Bien, eso es Entonces, ¿por dónde vas a arrancar? Bueno, vamos a comenzar con el pescado Y lo vas a sellar Sí, aquí lo sellamos Primero por el lado de la piel Sí, de la piel, para que agarre un colorcito Explícale a la gente en casa por qué siempre primero el lado de la piel Para que quede crujiente a la hora de servirlo y le da un poco más de textura a la hora de comerlo Belleza, belleza Eso es importantísimo, esas son las técnicas que se usan en la cocina O sea, porque esa piel tiene que tener ese crocante para que sea agradable Sí, sí, prácticamente es como si estuvieras comiendo pescado frito Bien, belleza Pero a la plancha Belleza Esto es un robalo, me dijiste Se ve su carne bien firme Y es para que puedan así también una presentación chévere, me imagino Sí, 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 la presentación es super cool Varios texturas, lleva el plato Mira esto, belleza Bien, bien, bien Y lo estamos trabajando a fuego alto porque quieres... Fuego medio Ah, ok Y quieres que se mantenga dorado y como lo quieres en el centro Sí, él va a quedar muy jugoso porque luego de esto lo llevamos al horno con aceite de oliva Con la misma marinada donde lo teníamos al principio Cuando me dices que lo vas a meter al horno con aceite, ¿sabes qué pienso? En un confit Sí, prácticamente lo estamos confitando Para la gente en casa, un confit no es más que una técnica de cocina francesa Donde los alimentos se cuesten a fuego bajo en mucho aceite Y como el chef nos acaba de decir, lo que quiere es que el pescado quede muy jugoso Sí, claro Belleza Mira qué lindo, de verdad Mira esto, ahí va al aceite que él comentaba Mira esto Siempre con la concha hacia arriba porque si no perdemos los crujientes Claro Vale Importante Lo voy a meter al horno ahora Sí Belleza ¿A qué temperatura podríamos poner ese horno? Para que la gente en casa... 190 grados centígrados Perfecto, perfecto Para los que tienen hornos Fahrenheit en su caso, unos 360 grados y 190 centígrados Belleza ¿Cuánto tiempo lo vas de ahí? 9 minutos Exactitud, esto es importante 9 minutos Ok, ¿qué más vamos a hacer ahora? Ahora vamos a saltear los vegetales Belleza Le colocamos Cebollita morada Cebollita morada Belleza Buerro Buerro Champiñones Champiñones Ya previamente salteados Y son frescos Sí, frescos Belleza Con vino Ah, ¿tienen blanco o tinto? No, blanco Y zanahoria Ok, un salteado rápido Sí, sí ¿Tú lo que quieres es que cambien el color, textura y...? Sí, que quede brillosito porque ya prácticamente tengo la zanahoria al punto Perfecto Eso se ve bien bueno Sí, sí, sí Va a ganar de comerlo solo, no necesito ni el pescado Oficial Y el otro puré, a ver, este fue el puré que me dijiste Sí Ya está hecho, pero ¿qué hay aquí? Aquí hay zanahoria, hinojo y papa ¿Hervido junto? Sí, están cocinados al vacío, luego se procesan el termo mix, un poco de crema de leche y ya está listo Bien, vamos a aprovechar este momento porque creo que en 10 o 11 programas que van, es la primera vez que alguien menciona cocido al vacío Así que nunca habíamos hablado con la teleaudiencia sobre la cocción al vacío Y tú la acabas de introducir Ok Explícale a la gente en casa qué es cocción al vacío para que la gente entienda Bueno, cocción al vacío es una técnica que se utiliza para mantener los sabores de los productos y no interrumpir su química como tal Perfecto ¿Qué se hace? Se mete en una bolsa, se sella al vacío y se mete en agua a temperatura constante Y dependiendo del alimento, tú le varías la temperatura Y tú cosiste esto en temperatura Por cierto, quiero que sepan que antes Antonio abrió el horno para meter el pescado y él movió unas costillitas Brother, estoy a punto, viste, que también las saqué Olían de maravilla Entonces, vas a montar puré, guarnición y pescado Bien, vamos con la presentación entonces Miren y aprendan y practiquen en casa, no le tengan miedo Lindo, belleza Ahora vamos con el puré, me dijiste, de vegetales Papa, zanahoria e hinojo Belleza Y tiene esa textura suave, ¿sabes? Esta textura... Sí, esta textura se la da en la Thermomix Es imposible hacerlo sin Thermomix Un Thermomix Es un aparato de cocina Muy versátil, por ponerle una palabra Que hace de todo Y cuando le digo de todo, es de todo Hace desde pan hasta limonada Hace de todo Y esa textura del puré de Antonio la logra con ese aparato Sí Luego seguimos... Con los vegetales Con los vegetales Bien Miren la combinación de colores Yo no sé si Antonio siempre pone esa cantidad de vegetales O el man le gustó el quiropo de que me lo quería comer Pero busco vegetales Sí, el pesca del día es con vegetales Bien, bien, belleza Vegetales textura, como quien dice Pero tú sabes que aquí hay algo curioso Te voy a decir que La cocina moderna Tiende a que el minimalismo exagera a veces Es mi opinión muy personal Yo aquí veo minimalismo Veo arte Pero veo buena cantidad Ahora vamos con el pescado Sí, sí Belleza Las dos porciones Sí No, me está gustando esto Me está gustando esto Oh, mira que lindo Terminamos con el pescado Además me voy a hacer para atrás Porque Es Belleza Esa es la pesca del día En séptima central Sí, señor Puedo venir a cualquier hora ¿A qué hora abren? No, abrimos a las seis de la tarde Y cerramos a las doce de la noche Cocina Full cena Belleza Pero de las doce en adelante Es rumbo hasta las cuatro de la mañana Discoteca Sí, discoteca Belleza, belleza Me voy a llegar temprano Como Y me quedo Séptima central Las noches de verano en el casco Ahora me toca un trabajo dificilísimo Y me toca recibir eso Que ya ustedes vieron Cómo se hace Tremendo plato De verdad Gracias, gracias Tremendo plato Fabuloso Belleza Súper Gracias Buenas noches Y para que Que acaba de ocurrir aquí El salonero nos trajo La bebida entró por la derecha Y el plato por la izquierda Salonero con conocimiento Con estudio Bien por séptima central Un aplauso Es un salonero que sabe Por dónde entran los alimentos Y seguramente sabe por dónde sacar Ahora el plato y el vaso Vamos a probar esto Porque estoy seguro Que va a estar maravilloso Es más Me voy a dar a la tarea De probarlo por separado Voy a comenzar con el puré Miren esto El sabor de la zanahoria Y el hinojo fresco Delicioso Ahora voy con los vegetales salteados Sabor a ajo Y el quemadito que da el sartén Es fantástico Voy con el pescado Que yo sé que está maravilloso De verdad que este chef se ha lucido Déjenme decirle Que así La noche de verano Que sigan Vengan a séptima central Las recomendaciones del chef Luis Todas son buenas Sigan aquí Y seguimos con el programa Salud Todmenú Sígueme en mi Facebook Instagram y Twitter Como Chef Luis TV Mi canal de YouTube A tu entera disposición Cualquier pregunta Receta O tips Directo a mi WhatsApp No dejes de estar en contacto En breve regresamos